¡Hola! Dale, dale. ¡Hola! Soy Nair y esa es Alexa. Vivimos en Punta Alta. Les mando saludos a mis tíos, a mis abuelos de Santiago. Adiós. ¡Chao! Bueno, como los dos han salido iguales en la prueba... ¡Salimos empate! ¡Sí! ¡Vamos todavía! ¿Qué festejas? Que los dos hemos ganado, ¿qué no? ¡Pero hemos salido iguales! ¿Y por eso? ¡Uy, Dios! Quiero decir que ninguno de los dos ha pasado la prueba. ¡Qué mal! Así que vamos a resolver tirando la moneda. ¿A dónde? ¡Qué mapalo! Él piensa que la vas a tirar lejos. Pero él ha dicho que la va a tirar a la moneda. ¡Pero aquí nomás la va a tirar! ¿Qué no? Ah, no, yo pensé que le iba a tirar lejos. Bueno, bueno, bueno. Elegí. Yo quiero la moneda de un peso. De moneda no. No, ¿qué quieres? ¿Cara o número? ¡Cara! Ah, yo también quiero cara. No, a vos te toca número. ¡Puay! ¿Para qué me dices que escoja? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué pasa? ¡No entiendo! ¡Buenos días, familias! ¡Bienvenidos a una nueva emisión de Notas en las Calles! ¡Con un clima que se torna cada vez más misterioso! ¡Sí! ¡Vamos en búsqueda de tesoros perdidos y allanamientos sorprendentes! ¡Vamos a ver qué encontramos en el día de hoy en las calles! ¡Estoy ansioso! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Tomemos! ¡Ah! ¡Nos encontramos acá en este contenedor misterioso! ¡Parece ser un baño químico! ¡Vamos a ver quién quedó encerrado ahí adentro! ¡Shh! ¡Parece ser que dejaron un gato encerrado aquí! ¡Aquí acabamos de encontrar una novedad increíble! ¡Miren el montículo de tierra! ¡Parece ser que en esta casa lo barrían en todo a gusto! ¡Se llenó! ¡Ah! ¡Acabamos de encontrar una noticia insólita! ¡Aparentemente el dueño se enojó con su bicicleta! ¡Y la dejó en penitencia! ¡Está encadenada! ¡Ah! ¡Aparentemente el dueño se enojó con su bicicleta! ¡Y aquí estamos con otra nota insólita y un poco angustiante! ¡En esta plaza al vear en los banquitos de los enamorados! ¡Parece que el amor está en crisis! ¡Está vacía! ¡Mi novia no vino! ¡Ahhh! ¡Como yo que ha ganado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tes día! ¿Qué? ¡Pero si yo he ganado en la moneda! ¡Sí! ¡Pero la prueba era para probar quién era el más burro, bruto e incapaz! ¡Soy lo más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Él me gana por goleada! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, papá! ¿Ves lo que te digo? ¡Sí! ¡Y qué me he ganado! ¡Un invento mío! ¡Cuál! ¡Esta! ¡Pero no la vayas a querer tomar todavía! ¿Por qué? ¡Porque tiene un efecto adverso que lo que hace es que le explote el pupo! ¡¿Qué?! ¡Pero para eso primero tiene que tomarse esta pastilla para que no le pase nada! ¡Pero tampoco la tiene que tomar todavía! ¡¿Por qué?! ¡Que esa pastilla lo que hace es que se le explote la cabeza! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡Por eso primero tiene que tomarse esta otra pastilla que contrarresta todo! ¡Pero al final qué es esta pastilla! ¡No, nada! ¡Es solamente un caramelo ácido! ¡¿Qué?! ¡Te vamos a matar! ¡No! ¡Gracias! ¡Si! 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 Gracias.